Gracias por continuar con nosotros aquí en CNC Noticias, les recordamos nuevamente que pueden seguir toda esta información, la pueden encontrar en nuestra página de internet www.teluroproducciones.com También toda la información en nuestra página en Facebook, CNC Tuluá, o nos pueden seguir a través de Twitter, arroba teluro CNC Con el fin de erradicar los focos de inseguridad y microtráfico en el barrio Tomás Uribe, la Administración Municipal, con el apoyo de la Policía de Tuluá, realizarán en próximos días la intervención a varias viviendas de ese sector Son 10 las viviendas en estado de abandono en el barrio Tomás Uribe, en el sector conocido como La Chichería, que serán intervenidas por las diferentes fuerzas públicas en próximos días Que se encuentran en este momento desocupados, abandonados, muchos de ellos vinculados a procesos de extinción de dominio porque eran de las casas que eran utilizadas para el expendio de estupefacientes Y la idea es poder recuperar integralmente ese sector, tanto de la Administración Municipal como de la Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación con los diferentes procesos que tienen estas residencias en ese sector Además, el comandante Policía Tuluá resaltó la disminución en el índice de los habitantes de calle e inseguridad en el sector Con la presencia policial en este sector, los acampañamientos que tenemos y la reducción que lo hemos visto todos los tulueños notoriamente El tema de habitantes de calle que ya no frecuentan en ese sector ni expendedores y la idea es poder fortalecer esta actividad La Administración Municipal y Policía del Segundo Distrito tienen otros inmuebles en diferentes barrios del municipio que serán intervenidos Se han hecho desde el año pasado operaciones importantes y estructurales en este sector conocido en Tuluá siempre como expendio de estupefacientes Y la idea es seguir fortaleciendo y evitar al máximo que se vuelva a reactivar o que sea utilizado para la venta de estupefacientes No solo estos 10 inmuebles en ese sector, también tenemos dos inmuebles en el sector del Callejón de los Garfios Que también traeremos a intervenir con la Alcaldía Municipal Y un inmueble en el sector del Barro La Quinta donde también funcionaba un lugar de expendio La Secretaría de Hacienda, Departamento Jurídico, Bienestar Social, Hábitat e Infraestructura Serán las dependencias que participarán en esa intervención La Secretaría de Hacienda, Departamento Jurídico, Bienestar Social